Hola gamers, aquí Leinatz desde el oeste de Caracas, Venezuela. Espero que estén todos muy bien. Vengo con una partida comentada en este caso en Rey de la Colina o King of the Hill. Me ven allí con el escudo, estoy protegiendo el anillo. Les resumí bastante esta primera ronda debido a que al principio de la partida había muchos bots. No había mucha gente conectada. Y más o menos a partir del segundo 100 que íbamos ganando ya estaban la mayoría conectados. Sin embargo allí queda un bot. Entonces por eso les quité o les resumí la primera parte. Nada, empieza la segunda ronda. Ahora sí, en serio, digamoslo de alguna forma ya están todos conectados. Me gustó mucho esta partida, vamos a ver, no recuerdo a detalle que tal fue. Sé que la tengo allí pendiente. Y bueno, básicamente lo que quería indicar es que de momento no tengo Xbox Live. No se me venció la membrecia a la que tenía desde el año pasado. Se me venció este febrero. Y vamos a tomar este anillo. Y bueno, no estoy dando línea ahorita. Así que... Si lo desean, pueden agregarme en Xbox Live. Mi gamertag es iLainauts. Se lo escribo, se lo dejo allí en pantalla. Si quieren vayame agregando, no los puedo agregar ahorita a ustedes. Debido que bueno, como ya les dije, no tengo cómo. O bueno, creo que sí lo puedo hacer desde... Desde la página, pero bueno. Ahí les dejo el gamertag para si desagregarme. Apenas este línea o no voy a estar ahí conectándolo como tal, ¿no? Aquí vemos cómo estamos luchando por este anillo. Nos llevamos uno, nos llevamos otro. Bueno, nos llevamos otro, no. Estaba en realidad asistiendo allí. Nos llevamos uno para terminar de tomar el anillo con unos 20 segundos de ventaja. Y bueno, nada. Este, eso por un lado, ¿no? El tema del Xbox Live, que no lo poseo de momento. Y... Esta partida, como les dije, es la que me gusta. Me puedo quedar allí y aquí defendiendo. Son bastante dinámicas. Tengo algunas bares que voy a estar montándoles allí. Y yo estoy montando Halo 4. Pero descubrí que los gameplays que tenía los perdí. Y eran bastante buenos, la verdad. O sea, me gustaron muchos, pero... Los perdí, los perdí. No... No los puedo recuperar, lamentablemente. Así que... Halo 4 va a tener que esperar un poco. Si estaban pendientes allí y verlos en el canal. Lo otro que les quería indicar... Bueno, voy a continuar con las campañas. Eso sí, voy a terminar la de Judgement. Que me la han pedido por allí. Ya que no la tengo terminada. Aquí, vean esta parte. Vean esta parte. Tienen que verla. Te digo otra 3 o 4. No sé. Creo que están todos allí. Mira como... Hago ese mini mini wall bounce. Y me logro llevar allí. Ahora me coloco detrás el carro. Defendiéndome de los 3. Y aprovecho ese momento para escaparme. De verdad que... En el momento cuando lo jugué me gustó mucho. Porque dije, ¿qué voy a hacer acá? No tengo que ver cómo salir. O sea, ya listo. Estoy muerto. De repente hago ese mini wall bounce. Y le logro dar. El cual, créeme, lo grité. Lo grité en el alma. Lo grité como el gol de... De Thiago Silva ayer al Chelsea, ¿sabes? Y el de... No, mejor dicho. El de David Luiz. Para el empate del Chelsea. Fue un golazo. No sé si vieron al Chelsea. Lo siento. Pero fue un partidazo de principio a fin. Era que lo disfruten mucho en el Champions. Pero bueno. Sin dejarme mucho del tema. He dicho, ¿cómo me escapo de esta? Y nada. En ese momento tiraron el humo. Y aproveché la oportunidad para subir. Ahora estoy acá... Cubriendo la parte alta del mapa. Cubriendo el anillo. Como en esta partida... Empieza bien. La verdad dominamos mucho al equipo contrario. Hay que tomar mucho este escudo y hacer esto. Porque si vienes a cortar el anillo. Y lo que hago es colocarme sobre el borde. Y coloco el escudo, lo activo. Y vas a ver... Si eres el enemigo, obviamente vas a rebotar en mi escudo. Y no vas a poder avanzar. Aquí no me funciona la estrategia porque... Casualmente no funciona porque me atacan desde la derecha. Y creo que había lanzado humo. Así que no tenía buena vista. En fin. Nada. Nos eliminaron allí. Pero sí me gusta utilizar mucho ese escudo. Así me vieron a terminar la primera ronda. Es básicamente lo que... Para lo que lo utilizo cuando lo logro. Ya creo que no está habilitado en muchos mapas. Así que nada. Aquí... Vemos el cambio del anillo. Ahí veo si están las granadas. No las están. No importa. Seguimos. Unos 27 segundos a 6. Aquí llego para capturar anillos. Sí, 300 puntacos. 300 punticos. Y nada. Aquí hago mi roll. Hago mi roll de soporte. Hago mi roll allí de... Me quedo tras líneas. Defendo cualquier hueco. Cualquier grieta que pueda allí presentar mi equipo. Para cerrarla. Aquí me confundo. Pensé que era... Uno de la coca. Aquí aprovecho estos que están en el suelo. Se entrelludan entre ellos. Pero aquí ya los tengo allí. Asediados con mi fuego de lancer. Fíjense. Es un dominio total. 127, 130. No hay chance para ellos. Y nada gamers. Quería mostrar este gameplay. Le iba a montar todo. Pero le verano valió la pena al principio. Era prácticamente baja hacia bots con mi... Mi pequeña lancer. Pero nada, nada. Eh... Aquí no. Es que no dejamos. Ya no dejamos que pase. Aparecemos... Un bloque. Nada gamers. Pues esto. Con esto nos llevamos al primer lugar. De la ronda. Quedamos allí con 18 muertes para nosotros. 14 derribos. 9.97. Espero que haya sido desagradable este mini gameplay. Espero estar pronto en Xbox Live nuevamente. Y nos vemos en una próxima oportunidad gamers. Bye.